Entonces, cuando en la canasta básica no está la salud mental, porque en el presupuesto no hay compromisos para que tengamos una sociedad que esté vigilando sus emociones, pues obviamente que esto es un desastre y termina afectando la vida privada de cada persona. En pandemia las mujeres fuimos las más afectadas precisamente por lo que decías, Marce, porque somos las cuidadoras. Entonces, por cultura a nosotras nos toca, incluso de forma inconsciente, estar pensando en cómo resolver los problemas de lo profesional y de la vida personal. Y por eso tenemos estos quiebres que terminan, si bien nos va, es decir, si hay dinero para pagarlo, que terminan en el consultorio de un psicólogo o una psicóloga. Pero normalmente para la mayoría de la población esto no es así. Entonces, esas herramientas sí tienen que llegar a partir de decisiones de la vida pública que ahora mismo no están. Pero por otra parte sí debemos hacernos más conscientes como sociedad de que esto debe ser una prioridad y que aunque no se tenga ese recurso o ese acceso, podemos tener otro tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque la persona que está siendo afectada por sus propias emociones, naturalmente es difícil que lo diga en un país donde normalmente si tiene ciertas conductas es sinónimo de locura. Y a nosotras, que el machismo nos dice locas de forma inmediata, pues claro que nos va a dar vergüenza decir que tenemos algún tipo de conducta porque somos las locas, somos las histéricas, las exageradas, las dramáticas, las que no podemos encajar y no entendemos las cosas porque tenemos una minusvalía mental frente a los problemas. Entonces, es muy importante que una sociedad que arropa a las mujeres pueda ser una sociedad que ayuda. Yo les comento rápidamente que en la pandemia tuve la oportunidad de acompañar diferentes casos de mujeres en situaciones muy complicadas de su salud mental. Y de lo que me di cuenta es, ninguna de ellas te va a decir por vergüenza qué es lo que pasa. Pero si tú estás observando y detectas esas banderitas rojas, pues seguramente también eso va a impactar para que las personas tomen decisiones. Entonces, es complicado porque en lo público y en lo privado todavía tenemos ausencias de qué es lo que significa la salud mental. Pero yo sí pienso que las nuevas generaciones son las que hoy demandan que sea parte de la canasta básica de este país. ¡Gracias!